Vamos a arrancar con la información y ahorita los empiezo a saludar gracias a todos los que ya están conectados y vamos a vamos con la información vamos con la encuesta porque les puse una encuesta por supuesto para que ustedes respondieran la encuesta del día era quien ha mentido más en su bioserie ok lo que pasa es que durante los últimos años se ha puesto muy de moda tener bioseries contar la vida de los famosos ellos deciden contarla a través de a través de alguna televisora firman un contrato y hacen un proyecto donde se mezcla la realidad con la ficción porque por todos es conocido que muchas de las veces estos proyectos tienen personajes ficticios no desde una combinación de familiares como de enemigos profesionales etcétera y mucho se dice que estas estas bioseries son a modo a modo completamente es decir que que de alguna manera no nos cuentan todos sus secretos tratan de utilizar la bioserie como una plataforma de promoción y no una plataforma de decir la verdad honestamente no por eso es que la encuesta iba dirigida hacia ese tema quien nos ha mentido más ok quien nos ha mentido más si fueron muchísimos votos gracias a todas las personas que ya votaron y aquí está el resultado resultado final no sé qué fue eso pero se intentó luis miguel luis miguel según ustedes 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 sí 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 tú que votaste tú 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 que le pusiste ahí y le diste clic según tu punto de vista y según tu voto luis miguel es el que más ha mentido el 57% de los que votaron dicen que el mickey es el que más nos ha mentido y es que además la gente que ha convivido con él pues le ha hecho muchos reclamos no desde el burro van ranking pasando por roberto palazuelos que pensó en demandarlo stefani salas michel bueno la lista es larga no de gente que dijo tú mentiste pinochín tú eres un pinocho luis miguel tú estás mintiendo sobre lo que supuestamente viviste no y se dice que de hecho hay muchos personajes ficticios dentro de la bioserie entonces el 57% dice que luis miguel el 26% dice que la guzmán ok la guzmán su bioserie fue muy ligerita o sea bueno la de hecho también la de mickey porque mi mickey también ha hecho una barbaridad de cosas el otro día decía alguien en twitter están hablando del mismo luis miguel el luis miguel ególatra el luis miguel que anda con jovencitas el luis miguel que es un hijo de edad sí ese mismo ha conmovido a méxico con su bioserie el segundo lugar fue alejandra guzmán 26% la gente dice que también ha mentido sí que también ha dicho muchas mentiras en esta bioserie que de verdad estuvo de eva estuvo de eva bueno tercer lugar tercer lugar según nuestros baranduleros silvia pinal con el solo el 7% realmente fueron muy pocos los que votaron por doña chivis la verdad es que no entiendo ni por qué votaron por ella porque en realidad doña chivis pinal siento que fue muy clara dicen que ocultó información pero no precisamente de ella sino para no poner más cosas desagradables sobre enrique guzmán dentro de la serie el cuarto lugar fue para lupita dalesio con el 6% yo creo que lupita fue muy honesta a mí me parece que lupita es una de las más honestas en las bios en la bioserie no se puso ni como víctima se hizo responsable de sus errores y yo creo que lupita fue muy valiente con su bioserie desde mi punto de vista y por último la gente dice que juan gabriel que juanga es el que menos pinocho fue que dijo muchas verdades y también difiero un poquito porque en el caso de juan gabriel pues hasta se nos puso como heterosexual que más mentiras quieren muchachos así que juan gabriel pues bueno según los baranduleros es el que menos mintió ese es el resultado de la encuesta ustedes votaron ahí los estamos viendo en la pantalla justamente personificados estamos viendo a diego boneta a majida isa a mariana torres a a este julián román y por supuesto a itati cantoral todos dándole vida a estos personajes que si existen no aunque el mickey este mickey ya más adulto la verdad es que se parece más a fabián lavalle que a mickey no creen ustedes ahí está gracias por sus votos fueron muchos muchos como siempre gracias por estos miles de votos de personas que nos dieron su punto de vista de verdad se los agradecemos enormemente y bueno también vamos a agradecer quienes están conectados ya esta tarde voy a ver aquí en el chat aguantenme tantito aguantenme tantito muchachos va a ver vamos a ver espérenme no no se me desesperen porque a ver el vea corte nos envió 99 estrellas ok si verdad aquí hace si hace unos minutos muchas gracias el via acá en facebook nos envió estrellitas muchas gracias no veo si pusiste comentario déjame ver busco 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 dice no creo que lo que me mintió en su bioserie es lupita de lesa ya que tuvo el disgusto de conocer a las locas de sus hijos mayores cuando andaban de chichifos en zona rosa y la condesa a caray a caray como esa parte no la conocía muchachos no el día no nos envió un mensajito nomás nos envió las 99 estrellas muchas gracias y dice la entrevista de adela con la guzmán fue toda una mentira y se encargó de decir que frida es una persona enferma que mal de la guzmán de no creerle a su hija nos dice alexa sanz edith martínez nos saluda desde colima este fabricio martínez estoy feliz porque mañana regresa el producer si mañana regresa por el momento tienen al alexito vintage tienen al alexito este el de antes el que estaba solo dando las noticias del espectáculo no